Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí va el chat. A ver chicos, te ubican por favor en la emisión 2009-2. Vamos a ir al reto, es el último examen, es el libro que tienen. Me confirman eso por favor para empezar con el desarrollo. ¿Todo bien? Ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, ahora sí. ¿Larga? Bien. Escuchá. 2019-2, la primera es algo bien chévere. Pregunta clásica, la magnitud está larga. Ya sabes que un escalar no cuenta con división, solo con la unidad y el numerito, puede ser posible. Dice, indica la magnitud de escalar. Fuerza, tú sabes que es un vector. Fuerza. Esto es vector. Por ejemplo, aquí en la otra, en la 6-3, me piden determinar la fuerza de la tensión. ¿Sí? ¿Sí? Se piden tener una fuerza de la tensión, que el vector es 160. Todos están con fuerza. ¿Sí? La fuerza es un vector porque tiene dirección, es una flechita. ¿Qué más? La intensidad del campo eléctrico. El campo también es vector, tiene dirección. La energía cinética. La energía es una escalada. Energía. Esto es escalada. Cualquier tipo de energía. Energía cinética. Potencia eléctrica. Energía vibratoria, elástica. Cualquier tipo de energía es una escalada. Pero la clave sería casa. Al más que es la energía cinética de un avión o de lo que fuese. ¿Sí? Luego la de ahí, la de manera de velocidad, que es vector. Otra vez el fuerza. Que también es un vector. La clave sería casa. La 6-3 no, porque es muy antipulso. La 6-3 no. Si el bloqueo se mantiene en reposo, para bloqueo fitón. Me piden calcular la tensión de las cuerdas. Calcular la tensión de las cuerdas que lo sostienen. O sea, que sostienen a dicho peso. Y para ello me da un angulito. 53-53. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Nosotros sabemos que, para el equilibrio, lo que se suele hacer es descomposición de fuerzas. O sea, es nuestra prueba más clásica. Para cada uno de ellos. Tensión izquierda y tensión que está por la derecha. Entonces... Perfecto. Para eso. Para eso. Como el ángulo es 53, a este lado se supone como 4, perdón, como 3. Entonces, como 3 huequitos. Perdón. Busca 4 huequitos. 3 huequitos. Y este es 4 huequitos. Entonces, la tensión será 3, 4, 5 huequitos. Que es lo que me preocupa. Como la tensión es la misma, ¿sí? Como la tensión en ambos casos es lo mismo, quiere decir que las componentes horizontales y verticales son iguales respectivamente. Estos son iguales los de acá también. No se escuchan. Si hacia abajo hay 160. Y se divide en 2. Cada uno debería ser 80. 80, 80, 160. Para que se equilibren. Entonces. Para que cada uno sea 80, el huequito debería ser 20. Entonces ya tenemos cuánto va el huequito. Que es 20. Esto sería 100. ¿Sí? ¿Sí? La esa de él es dinosaurio. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? La tensión entonces es una pregunta chévere. ¿Sí? Porque te dan la temperatura de equilibrio de manera inédita. ¿Sí? Me dicen. Una taza se tienen 200 gramos de agua a 20 grados en el aire. Y va a introducir hielito a 0 grados. 80 gramos de hielo a 0 grados. Una vez más. Escucho. Cada que nos dicen. 0 grados. Tienes que especificar si es agua llena. Porque en 0 pueden estar cualquiera de los dos. Ya. 0 grados. 80 grados. Perdón. 0 grados centígrados. 80 grados. Luego me pide calcular la cantidad de hielo que se derrite. Y no contiene el intercambio con el exterior. Es un espacio ideal con el que siempre se bajamos. Si me dice que. Si me preguntan la cantidad de hielo que se derrite. Quiere decir que no se ha derritido todo. Entonces. Tienes un poco de hielo. Se derrite un poco. Si se derrite tienes agua y hielo. O sea. Se derrite un poco. Tienes hielo y agua en simultáneo. Y la única temperatura. A la que puede estar el hielo y el agua juntos. Es a 0 grados. Entonces. Como sé que al final va a quedar en 0 grados de hielo. Esta sería mi temperatura de equilibrio. Entonces trabajamos. Aquí en 0. Aquí es de 0. Un calor de transformación. Pero hasta ahí. Porque no se transforma todo. Solo una parte. Mientras él va absorbiendo calor para poder derritirse. Ese calor es el que entrega el otro. O el que pierde. Como quiere llamarlo. El que aplicamos. Nuestra ecuación. El equilibrio. El calor de transformación asterisco. Que es igual al calor que lo procede o pierde. Esta es masa. La masa que se transforma por el calor latente de fusión. Y sabemos que el otro es semáforo. Es lo que vamos a hacer reemplazar. M asterisco de transformación. L de F es 80. Teoría. Calor específico del agua es 1. Masa 200. Y. Desde temperatura. De 20 a 0. Varía en 20. Bueno. Vamos a poner un poco. Veinteava. Cuenta. Cuenta. Cincuenta. Por lo tanto. Al principio teníamos 80 gramos de hielo. Y cuanto de hielo sea. T de transformación. Se ha transformado. Cincuenta gramos. Cincuenta. 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 Clave sería. Cincuenta. La vejación. La C-15 es muy parecida. Es muy muy parecida. Me dice. En un recipiente ideal. Ya te digo. Si ideal es equivalente a decir. No coincide. No coincide. Intercambio. De calor con el exterior. Ni con la transición. Se tiene 400 gramos de una sustancia. Cuyo cesto es 0.3. A 20 grados centígrados. Se introduce 1.200 calorías. Calcula la temperatura final. Como a él le voy a dar calor. Este absorbe el calor. Y llega hasta una cierta temperatura. Temperatura final. ¿Cuál lo voy a amarillo? Es el calor que gana. Ese calor que gana. Si. El sistema se entrega. ¿Cuánto de calor le están entregando? 1.200 calorías. Sí. 1.200 calorías. Ya está. Entonces. Aplicamos. El calor que gana. Es el calor que le entrega. Es el calor que le entrega. Es 1.200. Y sabemos que esto es. Semana. Reemplazo. Se sube. 0.3. Más 400. Variación de temperatura. X. Menos de 1. 1.200. Vamos a jugar aquí. Mmm. ¿Cómo vamos? Hay varias formas. Una de ellas. De repente. Podría ser sacar. Llevar la fracción. Para que pueda trabajar. Sí. Dos bolas. Dos bolas. Dos bolas. Cuarta a 1. Cuarta a 3. Sí. Sí. Y se va. Y me queda. X. Y. 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 Hay. Y. Hay una flecha pequeña. Que a. Y. 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 Un vector. Presenta. Magnitud. tamaño, módulo. Magnitud y además presenta dirección. Magnitud y dirección. Entonces, ¿qué nos dice la C16? Un vector tiene magnitud, efectivamente, que magnitud y dirección. ¿Correcto? Solo tiene dos componentes falsos. Un vector puede tener infinitas componentes, ¿sí? Puede tener otros. Un vector puede tener infinitas componentes. ¿No lo digo? O sea, no necesariamente son dos. Oles, pero es C16. Ah, esas son componentes rectangulares. Nosotros hablamos de manera general. Solo mis componentes pueden tener infinitas, rectangulares, ¿no lo digo? La otra ley de esnelóptica, refracción. Arqueanosis. Si el rayo luminoso incide del aire hacia el vidrio, la flechita, hacia donde llega, incide del aire hacia el vidrio, incide del aire hacia el vidrio, como se muestra en la figura. Calcule la velocidad de la luz en el vidrio. C es la velocidad de la luz en el aire, cuando se supone como trabajamos. Recuerda que para la ley de esnelóptica, primero debo reconocen la línea que divide los ojos. ¿Cuál es dicha línea? La de la ropa. Esta línea divide, aire y aire. ¿Está bien? Una vez que reconocemos la línea, trazamos una perpendicular a la cual llamamos. Sí, la cual llamaremos. ¿Por qué este realiza este procedimiento? Porque es muy importante que nosotros determinemos los ángulos de incidencia y ángulos de reacción. Y esos ángulos son el rayo con respecto a la normal siempre. Si tú eres 45, por complemento eres 45 grados también. Igual aquí, rayo con la normal la como. Eso, si la otra es 60, eres bien. Se sabe que el índice del aire es 1 y este no se sabe. en el 1. ¿Qué propiedad le aplicamos? El famoso no se lo sé. Ley de esto. Índice del medio 1 seno de ángulo 1 índice del medio 2 seno del ángulo 2. El medio 1 es el aire así que es 1 seno de 45 el N2 es el del vidrio lo que quiero. y el seno del 30. Ahora, es cierto que no me piden el índice, me piden el edad, ¿sí? Pero por los datos que aparecen, por los datos, ¿sí? Por el esquema, debo utilizar la ley de Snell. y eso me permitirá calcular la ley de la luz y luego vemos qué hacemos con dicho valor. A ver, seno del 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué? Y seno del 30 es un medio. Se va a cerrar. Sí. Entonces, el índice del medio sería solo raíz de 2. Ahora, tienen que recordar, tienen que recordar cómo se utiliza esto con respecto a la realidad y es directo. Eso es directo. Ya tenemos el índice. ¿Cuál es? Pero me piden velocidad de genial. Porque nosotros estamos bien. El índice es una relación entre C y la velocidad de la luz en el medio correspondiente. Índice en el vidrio, pero C en el vidrio. Siempre con respecto a C. ¿Qué hacemos? Vamos a desplegar. Por lo tanto, se sabe que D es raíz de 12. Raíz de 12. Esto no. Velocía en el vidrio es igual a C. Él sube y el otro abajo. Un cambio de posición. ¿Verdad? Ya está. Así que lo que aparecen las claves es así. Me lo tomé casi. Ya está. La picture me avisa en cualquier cosa y la foto Gracias. 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 Nos dice. ¿Considera la velocidad de la luz como esta ruta? Es decir, lo que propone es que la velocidad de la luz es absoluta. La velocidad de la luz es absoluta. Para cualquier marco de referencia inicial, ¿está bien? El único absoluto para Einstein es la teoría de relatividad especial o restringida. Considera que la masa, tiempo y longitud cambian. No son bastantes. Recibe el premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico falso. El premio Nobel es por el efecto fotoeléctrico. Por eso la sorprende. Tercero. Enuncia el principio de incertidumbre del contrapaz. Eso es lo que está en mí. El principio de incertidumbre es de Heisenberg. No es de Einstein. Este tiene que ver con teoría de relatividad especial o restringida. Y además con el efecto fotoeléctrico. No lo olvides. ¿Está bien? Eso es importante. Sigo. Sigo. 619. En una carga eléctrica ingresa perpendicularmente a un campo magnético. A ver. ¿Cuáles son los datos? Me dice que la carga es un micrófono. El campo es 0,5 Tesla. Y la velocidad tiene un módulo de 4 MS. Me pide la fuerza magnética. Me pide la fuerza magnética. Genial. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética? La fuerza magnética es Ben Baila 15. Fuerza magnética Ben Baila 15. Velocidad 4. Campo 0,5. Y la carga es 1 por 10 a la menos 6 por el micrófono. 4 por 5 es 2. 2 por 1 es lo mismo. 2 por 10 a la menos 6 N. ¿Así va? Ahí está. Ah, el micrófono. Bueno. La forma de escribir esto es. En lugar del 10 a la menos 6, micro. Velocidad micro. ¿Qué le haces? Aquí nos dice a las 6.20, ¿cuál es así? ¿Cuál es así? ¿Cuál es así? ¿Cuál es así? Ah, mira nada. A ver. Si A. Si aquí hay alguna frecuencia de 80 RPM. Ok. Calcular la frecuencia de la rueda B. Primero me dan el de A y me piden el de B. ¿Está bien? Me dan el de A y me piden el de B. Nosotros podemos ver que las RPM se relacionan con el W. Entonces, ¿cuántos de la RPM con respecto a la A? ¿80? Sí, 80. Nada. Entonces, me doblé idea cuánto sería. ¿80? ¿80 por 2? No, bolita bolita. ¿16 pi sexto? O sea, lo dejo así porque luego imagino que lo voy a simplificar. ¿Qué más? A y C son concéntricos. Por lo tanto, el W de A es igual al W de C por hacer concéntricos. ¿Está bien? Entonces, ya tengo, escucha, ya tengo la velocidad angular de C y C te comunica con B. Cuando hablamos de C y B, esas poleas son tangentes. Y si son tangentes, hay dos opciones que tienen que ver con teoría. El primero es que la velocidad tangencial es constante, pero no me hablan de W, me hablan de W o de RPM. Y el otro es W o W. W de C es R sub C. Como W de B es A R sub B. Y por su artes son tangentes. El radio de C es B. Y el radio de B es... ¿4? ¿Qué hago en el caso? W de C, ya lo tenemos, es igual al de A. 16 pi sextos, radio de C es 20. ¿Qué pide en la versión angular de B? Ah, la frecuencia de la rueda de B y me pide en RPM. Genial. Se sabe que él es... RPM de B, requito... 2 pi sexto. Y el radio de B es 40. Ahí empiezas a jugar. Mmm... Sacas... Décima. No, sexta, perdón. Décima. Ahí está. Mmm... Cuatro por dos, ocho. Octava. Dos. Pi, pi, pi. Ahí está. O, entonces sería 40. Ajá. Pero es inversa en los lados. Espérate. Va. A ver. A ver. A ver, por ahí. Al revés es dos. Más tres. Cuarenta. Por lo tanto, simplificando todo, serían 40 RPM de la rueda B. Estamos. Dale. 622. La gráfica es igual. No es interesante para nosotros actualmente. Indique verdadero o falso. La reflexión de la luz. Se puede explicar por el carácter corpuscular si eso es verdad. No lo olvides. La teoría corpuscular. Explica. 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 Explica tres fenómenos. Los cuales son. Reflexión. Refracción. Y el famoso efecto corpuscular. Y el famoso efecto corpuscular. Los tres. ¿Quién propone la teoría corpuscular? Newton. Y Newton. Es lo que nosotros analizamos. Por eso que hablamos con la corpuscular. Perdón. Reflexión. Reflexión. Y el último que vemos que es el efecto fotoeléctrico. ¿Qué nos dice la segunda proposición? ¿La reflexión de los colores de un cilindro? ¿Se explica por el comportamiento odulatorio? Falso. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la reflexión es corpuscular. Nuevamente. No ondulatoria. Que es la forma del cilindro. En una burbuja de jabón. Por eso era un fenómeno de reflexión y reflexión. Hace un medio transparente. La luz pasa por la burbuja. Pero no solo eso. Sino que también la luz rebota. Por eso cuando nosotros hacemos una burbuja. Vemos como destellos de colores en toda la superficie. Esa luz está rebotando. Clave sería VFV. Fisil. 323 con respecto al sample. En relación a un cuerpo negro indica el paradero falso. Emite y absorbe todas las locaturas de onda. Claro. La referencia negra es un cuerpo ideal. Absorbe y emite absolutamente todo. No refleja. Así es. Por ser negro no refleja. Es verdadero. Y la energía irradiada está cuantizada por supuesto. La energía que emite un cuerpo negro. Sí. Está cuantitada. Y cuantitada la energía. La energía es acá. Sí. Le analizó y empezó a apuntar la energía. Es uno como pequeño cuantito. Todos los niveles de la energía. Y nada más. Hola. Gracias. 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 Necesito. Entonces. ¿Está bien? ¿Qué es lo que haittlez? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va ainar? ¿Qué es lo que vía, que su cuello? y escucha el otro sonido, ¿sí? Ahí está. Eso es lo que sucede. Le dice que lo escucha 0,1 segundos después. O sea, si acá hay un tiempo de... Escucha el sonido, y 0,1 segundos después escucha el eco. Eso es lo que me dice. Escucha el sonido del cantante y el eco con una diferencia en 0,1 segundos. Digamos que acá para 5 segundos, digamos. Pero déjame ver, 5 segundos. El sonido sigue. 0,1 segundos después, escucha el eco. Esto implica que el tiempo que se demora en ir y rebotar es 0,1 segundos. Eso es lo que se demora. Eso es lo que está. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Esta cosa. Este... MRU. Claro, MRU. Se sabe que... Para el sonido, para... Vamos a colocarlo así. Para la línea de Arturo. Todo es unido, pero para hacer es decirlo. La distancia que recorre es igual a la velocidad por el tiempo 100. ¿Cuánto de distancia recorre? Para 100 es de X. Lo que le resta sería 50 menos X. Recorre 50 menos X de ida y 50 menos X de regreso, porque por algo es seco. En ir, 50 menos X. En regresar, 50 menos X. Y eso va a ser igual a la velocidad del sonido, que es 340, por el tiempo que es 0,1 segundos. 0,1. Ya está. 50 más 50 es 100. Menos 2X igual. 0,1 es un destino. Por 340, 34. De acá de espejo X. Sería, este... Ah, 36. No, que ahora es... Seguro. 66. La mitad 33, sí. X es 33. Entonces, la pregunta se encuentra a 33 metros de escenario X. La idea sería 10. La mitad 33, sí. Ah, ya está. La mitad 33, sí. No, bien, está ahorita. Momentos. Calcular el peso de la barra homogénea. Si el bloque pesa 50 N. Resultado. Este bloque no pesa 50 N. ¿Cómo? Escucho. Como dice el equilibrio, quiere decir que la estimatoria de fuerza es de 0. ¿Usted sabe qué es el peso? Y acá, porque tenemos que hablar en la tensión. Esa tensión también será 50 para que se pueda anular. Y poder mantener así el equilibrio. Entonces, ¿Qué más? Se sabe que cuando hay cuerdas, para una misma cuerda, un mismo valor de tensión. Entonces, todo esto viaja, viaja, viaja y por acá, como es el mismo cable, tiene un mismo valor que el equilibrio. ¿Cuánto es dicho valor? ¿Sí? Entonces, cuando hay una barra, aquí en el momento, voy a rezar. aquí está el peso. ¿Qué es lo que me piden? Y recuerda que, con respecto al centro de giro, solo actúan dos fuerzas sobre la barra. Una de ellas es 50 y la otra es el peso. Entonces, sería así. Sería el momento del peso respecto al león. Es igual al momento de, escucha, de té, oye, o qué caro. Al momento de té respecto a eso. Entonces, el peso no es el peso. ¿Cuánto es la distancia fácil desde el centro de giro? Vamos a tratar una perpendicular a la fuerza. O sea, esto de aquí. Oye, pero no sé cuánto es eso. Como no sabemos cuánto es, porque no me dan algo las medidas, asumiremos, ¿sí? Asumiremos cualquier valor. Perdón, cualquier, aquí tengo un ratito, me está hablando el surco. ¿Sí? Le doy los secos, un A, ¿sí? Le doy un A. Sería B por A. Sigo. Luego sería esto igual. Al momento de la tensión, que es 50, la tensión es 50, por la distancia. Pero la distancia, una vez más, es la perpendicular. Tengo que prolongar esto de aquí. Cuando la fuerza es muy pequeña, se prolonga. ¿Por qué? Porque siempre debe ser perpendicular. Al pensar la perpendicular, sería todo esto. Sigo todo esto. Todo esto es la distancia. Oye, es cierto. Pero, hay algo que no hemos considerado aún. Cuando hablamos de barra homogénea, el peso siempre se representa al centro. Entonces, si el peso, lo mismo acá, quiere decir que estos dos son iguales. Entonces, por ser paralelas, se considera como base media. Estos dos también tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir? Si tú eres Sá, tú eres Sá. Por la distancia entre O, hacia la fuerza de tensión, dos veces Sá. El peso sería 100. ¿Sí? A con A que cancela, 50, con 2 o 100. En A. Vamos con las 600. A ver, con respecto a una lente divergente. La lente divergente es la más sencilla. ¿Por qué? Porque solo tiene un caso. Si hablamos de lentes, está el conga o el converso. Que ponga un plan. El lente convergente, lente convergente y divergente. El lente convergente tiene 6 casos, es más pesado. Entre el divergente, solo tiene un caso. ¿Sí? El divergente, siempre, con respecto a la imagen, obviamente, tiene dos opciones. Que sea virtual, derecha negativa, el bilingüe. A virtual, derecha, y negativa. Y la imagen es de menor tamaño. Y de menor tamaño. Ya está. ¿Qué es lo que se refiere? Se obtienen imágenes reales y virtuales falsas. Todos los son virtuales. Se obtienen imágenes siempre virtuales y verdadero. Se obtienen siempre imágenes de mayor tamaño nunca. Siempre de menor. FVF. La de sale eléctrico. ises de mayor tamaño, arrosamente sube. Sulaством ticketa. Uf. No. 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 Gracias. 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 A se carga posi y B se cargan negra, así es. Los electrones se dirigen desde A hacia B. La B es E. La C es E. Se tiene un tornillo con su tuerca, tornillo, tornillo, ya. Se desea arrancar la tuerca fácilmente, se debe. Gracias. 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 Deja ver mi equipo, este tiene que ser un tornillito y su tuerca, no se si lo vemos así de frente, vamos a verlo por la cabeza, por la parte de abajo, si lo miras así de frente, por arriba de abajo, aquí está el tornillito que es lo de rojo, y la tuerca está ahí, voy a asumir que es una tuerca circular, vamos a la sube, la sube la tuerca y el rojo se está aquí, para sacarlo fácilmente, que debe pasar, que la tuerca debe ser grande, para que la tuerca crezca, la temperatura tiene que aumentar, o en todo caso, enfrío el tornillo, porque si enfrío el tornillo te pasa con las dimensiones, se contraen o se reducen, si el tornillo te lo dijo, se achica, se achica más bien, si le bajas tanto la temperatura que hace, ya eso ni siquiera puede ajustar, está de hecho, entonces para sacar la tuerca, calentar el tornillo no, porque si calienta el tornillo, el falde iba a apretar más, enfría los dos no, enfría la tuerca tampoco, si la tuerca se enfría, se reduce por la presión a la tuerca, calentar la tuerca así es, si la temperatura en la tuerca aumenta, si aumenta la temperatura dura que sucede, y va a quedar así, todo crece, se dilata y este tornillo puede salir fácilmente, dedo, bueno, bueno, de la tuerca, calentar la tuerca o la tuerca y este tornillo no, en cuantos saludo, bueno, me he como bueno, bueno, si Espera, 6 y 3. Un fotón gira alrededor de la Tierra, recuerda que un fotón es energía, energía se mueve a la velocidad de la luz, gira alrededor de un anillo de fibra de vidrio, cuyo n de vidrio es 1,5. Me están dando el índice de refracción del vidrio, 1,5, y me dice que el perímetro del anillo mide 4 por 10 a la 7. Repita. Repita. No sé, este es el anillito, un fotón, un fotón, un fotón, un fotón, un fotón. Está alrededor de la superficie. Un fotón va a viajar, la luz va a viajar. Un fotón viaja. Mira, la trayectoria circular. El nos dice el problema. Nos dice que la longitud de todos los perímetros, a todo lo que va a recorrer la longitud, es 4 por 10 a la 7 metros. ¿Ya? Calcular el tiempo que emplea en su velocidad. Esa es una pregunta importante. Porque a veces contradice lo que nosotros conocemos. Me piden el tiempo y me hablan de un anillo circular. Un anillo de fibra de vidrio. Escúchame. La luz abrigada. Bajo la ley de un MR1, si me hablan de la velocidad de la luz o la luz en movimiento, entonces lo que debo aplicar es la distancia, velocidad por el tiempo. Bueno, pero el MR1 es una trayectoria rectilínea. Sí. El MR1 es una trayectoria rectilínea. ¿Pero qué sucede? Que asiste a una trayectoria circular. Si es la luz, se considera MR1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es absoluta. Es constante. Es bastante. Por eso. Tengo un cuidado ahí. Ahí nos confundimos. Pero es circulito. Podría aplicar. Sí, se puede. Tengo la distancia. Pero me falta la velocidad para eso. Se sabe que el índice del vidrio es C sobre la velocidad de la luz en el medio, que es el vidrio. Esto sería C sobre NU. Lo que hicimos en estos momentos. Esto es 3 por 10 a la 8. El 1 de V es 1,5. Bueno, 1,5 Ava. Sería 2. Entonces ya tengo la velocidad del vidrio. Y puedo determinar el tiempo. 2. 8 y 7 pasa a restar 3 menos 1. 2 décimos, o sea 0,2 segundos. Ya está. Chévere. Agradecerle. De su toco. A ver. 604. En un recipiente de vidrio de un litro de mercurio. Se tiene un litro de mercurio. Al brazo se está completamente ahí. Se produce un aumento de temperatura de 50 grados centígrados. Calcular el volumen de mercurio. Calcular el volumen de mercurio. Ese es raro. Me dan los alfas de vidrio de mercurio. Y... Ah, un litro. Bueno. Eso plantea. Bueno. ¿Cuáles son los datos que tenemos? 604. 604. 604. A ver. El volumen inicial. Es un litro. Paramos. Porque como está completamente lleno. O sea, RAS. Si tu recipiente es de un litro. Y... Está completamente lleno. Quiere decir que también tienes un litro del volumen. Con respecto al recipiente. Perdón. Lítico. Se dice RAS. Me hablan de una variación de temperatura de 50. Paramos también. La temperatura aumenta el conjunto. Ah, y luego me anotamos. Alfa. Alfa de vidrio. 1 por 10 a la menos 6. Y alfa de mercurio. Hg. 5 por 10 a la menos 6. Ok. ¿Cómo te calcula el derrame? El derrame viene a ser la diferencia de volumen. ¿Sí? Si quiero calcular el derrame. ¿Cuánto de líquido tengo? Y cuánto es mi recipiente. Si quiero saber cuánto es el derrame. Quiero saber el volumen del líquido. Menos el volumen del recipiente. ¿Sí? Si líquido tengo 2 litros. Y el recipiente solo es de uso. ¿Sí? Derrama 1. ¿Cómo te calcula los volúmenes? Es el volumen del inicio. Más en cuánto varió. Volumen al inicio. Más en cuánto varió. ¿Sí? El volumen final. El volumen final. ¿Sí? Por datos se sabe que los dos volúmenes iniciales son iguales. ¿Sí? Los dos volúmenes iniciales son iguales. Entonces. Vamos a reemplazar. ¿Cómo se calcula la variación de volumen? Volumen inicial. ¿Qué sumo? ¿Sí? ¿Cómo era? La variación de volumen es. V sub cero. El triple de alfa. Variación de temperatura. Correctivo. Sí, sí. V sub cero. El triple de alfa. Variación de temperatura. ¿De acuerdo? Para el líquido. Y lo mismo. Para el recipiente. A ver si reemplazo. A ver. Por lo menos. El triple de él sería 3. Por 10 a la menos 6. Por la temperatura que es 50. La variación. Menos. El triple. ¿Cuál es el líquido? Ah, no. Fumamos. El líquido es el mercurio. Y el recipiente es el vidrio. ¿De acuerdo? Sería el triple de 5. 15. Y ahora sí. V sub cero. ¿Qué sumo? El triple del vidrio. Recipiente sería 3. Por 10 a la menos 6. Y la variación de temperatura es 50. Ahora sí. ¿Cuánto sería eso? 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 Después hacerlo de el eje. ¿Voy a quitarlo? 10 a la menos 6. Voy a quitarlo. 15 por 5 sería 700. Perdón. 15. Por 50 sería 150. 3 por 50 es 150. ¿Voy a quitarlo? Vamos a volver. 75 por 10 a la menos 6. 3 por 5, 150 por 10 a la menos 6. la diferencia entre ellos es 600 por 10 salen los 6 eso es lo que se derrama pero eso es el litro ¿en qué me pide el problema? un litro ¿cómo haríamos el problema? un litro el volumen de mercurio que se derrama a el centímetro cúbico uy, eso está complicado eso está complicado ¿por qué? porque tendrías que saber cuál es el equivalente para centímetros cúbicos ¿está bien? ¿a qué es equivalente un centímetro cúbico con respecto a se sabe que un litro son 10 al cubo centímetros cúbicos y eso es lo que emplazo bueno, primero esto sería 6 por 10 a la 4 menos 4 2 ceros y 7 a la 6 y ahora un litro es 10 al cubo centímetros cúbicos bueno se va se va 6 por 10 a la menos 1 o sea 0,6 eso es lo que se llega a derramar ya está ahora sí ya, pero ese problema es un poco tranco o sea, no es tan frecuente 10 a la menos 1 a ver 6, pero 5 uy, ese problema sí es importante ojo es muy importante mira desde un planeta X una masa de 50 gramos viaja con una velocidad de 20 metros por segundo y tiene que calcular la longitud de onda eso es ondas de materia broly a ver masa 50 gramos una velocidad de 20 ms y me pide la longitud de onda la longitud de onda es h sobre la masa por velocidad ¿sí? siendo h ya sabemos antes de plan la masa es m de masa o m de velocidad pero un poco mal ¿sí? que la masa tiene que estar en kilogramos no en gramos estamos hablando de unidad internacional entonces ¿cómo lo llevo granos a kilogramos? dividiendo entre mil o en todo caso multiplicar por 10 a la menos 3 si ya está ahora 3 mil o por 10 a la menos replanto el h en 6,6 por 10 ¿cómo dan los pareces que dices alegres? ¿cómo dan los pareces por 10 a la menos 34 la masa es 50 por 10 a la menos 3 y la velocidad de mil y aquí vamos a ver se sabe que 50 por 20 es mil y mil con 10 a la menos 3 ¿sí? anulado esto solo me quedaría en un lado ya está grave muy bien ¿avión? no grave tomo ya está ahí está la otra 6 06 no 6 6 bueno ah este es 56 yo hice 05 y este es 606 ¿no? relatividad desde un planeta X se lanza un satélite con una velocidad igual al 60% a 3 quintos de la velocidad de la luz si el satélite demora en regresar 10 años para el planeta ¿qué tiempo pasó para el satélite? menos 10 recuerda que para las personas que están en reposo el tiempo que pasa es mayor cuando uno viaja con velocidades cercanas a la velocidad de la luz cercanas ¿está bien? sacamos la velocidad de la luz el tiempo es menos poco aquí lo importante es determinar el factor es pesadito por suerte no es frecuente todo suerte primero la velocidad me dice que es el 60% de la velocidad de la luz V sobre C es 60% ¿qué sabemos? es equivalente a 60 sobre 100 o sea en otras palabras 3 quintos ¿sí? ya está sacando décima mitad eso es lo que me sirve la relación entre V y C ¿por qué? porque hay una velocidad el F que es el factor la prioridad es el factor que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos V sobre C cuadrada ¿sí? 1 menos ¿quién? el de aquí 3 quintos y eso es importante ¿está bien? nuestro trabajo para relatividad especial es determinar el factor pero la mayoría sufre es una suma resta de fracciones pero acá tenemos una bastante eso es absurdo eso es progresar sería 1 menos 9 25 25 26 26 4 quintos el factor es 4 quintos una vez que tiene el factor con esto ya se puede determinar mira es una forma práctica ¿cuánto me habla del tiempo? me dice que el tiempo fueron 10 ¿no? tiempo de 10 años tiempo de 10 años ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? escucha es una forma práctica ¿está bien? ahora ¿por qué lo debes decir? porque es una forma práctica colocas al tiempo dado que es 10 ¿sí? y lo vas a multiplicar por el factor que es 4 quintos y por su inversa que es 5 quartos por el factor y por su inversa es al revés 600 esto sería 8 y esto sería 50 entre 4 ¿cuánto es? 2,5 ¿no? ¿no? ya está ¿sí? entonces ¿cuál sería? bueno por el factor sería 8 años ¿por qué? porque si el tiempo dato es 10 el otro tiempo tendría que ser uno de ellos dos necesariamente como no existe 12,5 más tendríamos 8 ¿pero cuál es el porqué? porque este tiempo de 10 años es para los que están en el palet es para los que están en reposo es de su tiempo en reposo si era este tiempo en reposo el otro tendría en movimiento y se sabe que el tiempo en movimiento es menor por eso me quedo con 8 menor con respecto a a 10 clave sería a mí a ver vamos a hago con mi cabeza malo una fotex continuo no 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 Sí, sí, sí. ¿Alguien nos dice? Un bus de masa M viaja con velocidad V. Calcular la energía cinética. ¿Se sabe que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad álcula más a M velocidad topieza? Nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Imagino que esté incompleto. De repente decían que viaja con velocidad curva y luego en un cierto tiempo incrementa tanto la velocidad. Y determina en cuánto valió la energía cinética. De repente se tendría más gracia. Está muy bueno. Seis, pero ocho. La fuerza magnética. Bueno, vamos a ver. La regla de la mano es la palma. Y, X y C. A ver. ¿Qué nos dice el suelo? Hacia la derecha está el campo. Hacia arriba está la velocidad. Entonces. Los cuatro dedos indican la dirección del campo y el gordo la velocidad. Velocidad campo y la palma es la fuerza de la fuerza. Entonces, campo hacia la derecha. El gordito hacia arriba. Campo, velocidad. La palma queda queriendo entrar a la pizarra. ¿Sí? La palma quiere entrar a la pizarra. Entonces, al X se le conoce como saliente. Al X se le conoce como saliente. Por ende, el sentido opuesto. El que es el que adquiere el campo y la parcialidad en la pizarra. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, bueno. Si la palma queda así, quiere entrar. Si quiere entrar a la palma, adquiere esa dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Fácil. Si él es más X, el opuesto sería menos X. Claro, casi. La seis de los nueve. Escuchan. Dos móviles que ubican lado a lado. Uno con velocidad de 20 y el otro con 40. Pero de eso acelerando. Uno con velocidad constante de 20 y el otro con velocidad constante de. Me confundí. Ya dejamos la que trate la vista hacia este punto. Entonces, la señal mi a la palma. Tiene crash. A ver. Sí, esco. ¿Sí? Sí. dos móviles voy a analizar uno lo coloco arribita y el otro el primero queda una velocidad constante de 20 queda de una velocidad inicial de 40 sea más veloz pero desacelera a razón de un metro por ciento está desacelerando por datos calcular a qué distancia de este punto se ubica por segundas entonces mira él es más veloz de hecho que cuando los dos dan como él es más veloz va a avanzar así se va a ir se va a ir retrasando va a avanzar pero recuerda que él disminuye la velocidad disminuye como disminuye la velocidad y el otro mantiene constante cada vez más lento más lento lo llega a alcanzar por aquí más lo alcanza él sigue desacelerando hasta frenar y el otro continúa en su movimiento entonces vamos a hablar va a pasar un tiempo que paramos al mismo tiempo se suporta vamos a hablar para el primero es un MRU entonces la distancia para el primero que es fácil la distancia para él es velocidad que es 20 por el tiempo T oye para el otro la distancia ¿cuánto es? ah para él es un poco más complicado debo elegir primero una oportunidad porque son cuatro para el MRU oye ¿cuál va a tener según los datos? tengo velocidad inicial tiempo que está desacelerando la mitad de A por el tiempo igual entonces vamos a trabajarlo a él la velocidad inicial es 40 que el tiempo no se sabe la aceleración es 1 que el tiempo no se y en el lugar de T de la distancia voy a colocar el equivalente del caso anterior del móvil del móvil anterior sin que la distancia es 28 y eso lo trabaja o sea damos la distancia una operación a ver T cuadrado entre 2 negativo pasa a sumar tú restas 20 y 40 la mitad es 20 pasa a multiplicar T cuadrado es 40 T sacas T y T es 40 ya está ¿qué me piden? ¿yo hago de cuánto tiempo? no ¿qué distancia? si quiero el valor es de fácil es más sencillo un poco abajito finalmente la distancia la puedes calcular como esta propiedad o esta gran doctor siempre la más fácil la distancia es 20 veces T y T es 40 por lo tanto sería 800 a 800 metros recién se cruza ¿cuánto tiempo pasa? ¿20 segundos? ¿cuánto? ah es que es de 1 a 1 6 y 10 dice se cruza una piedra y demora 5 segundos sin llegar al piso calcular la altura que recorre en el último segundo déjame a ver a ver a ver a ver mira dice que todo demora 5 segundos sin llegar al piso entonces nosotros sabemos lo siguiente como la velocidad inicial es 0 se suelta entonces puedo calcular la altura con la famosa propiedad que es 5T cuadrados ¿está bien? no olviden que lo de 5T cuadrados se usa cuando la velocidad inicial o final pues esta altura sería igual a 5T cuadrados o sea 5 por el tiempo que es 5 al cuadrado sería 125 metros pero no me pide a ese o sea no me pide a quien tú lo fue lanzado y no me dice ¿cuánto recorre en el último segundo? aquí eso es lo que me está pidiendo cuando pase un segundo lo que me pide determinar cuánto vale el pH o ahí quiero saber cuánto vale el pH o bueno es lo que me dice cuánto recorre en el olips bacán entonces nuevamente voy a utilizar la propiedad pero de manera implícita ¿por qué? porque nosotros para aplicar 5T cuadrados la velocidad tiene que ser 0 y en este tramo la velocidad es 0 ¿cuánto tiempo pasa? si tardan 5 segundos en llegar y acá hay un segundo quiere decir que es 4S SH sería otra vez 5T cuadrados pero ahora T vale 4 16 por 5 80 entonces este espacio sería 80 menos acá considero que y todo es 125 y acá es 80 este pedacito cuánto mide la diferencia que es 43 la inversión común ya está ahora sí otra patria vamos con otro exónimo 208 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 209 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 2.812 la primera es 5.813 en el sistema de vectores indicar el módulo del vector resultante o sea, el resultante ok, vamos a ver ¿qué puedo hacer? no vamos a ver una pasita vamos a ver por tanto las flechitas así ya y cuadrado 5.5 centimbras vamos a ver primero, como quiero el vector resultante lo que se suele hacer es buscar vectores consecutivos ¿está bien? eso es lo que se suele hacer buscar vectores consecutivos a ver ¿hay consecutivos o no? estoy viendo talleras además no lo puedo ver porque está así de costado ya mira estos tres son consecutivos y son consecutivos ¿qué se hace? se une el inicio con el final inicio con el final ¿está bien? y él reemplaza estos tres ¿qué te parece? ¿qué te parece? vamos con la otra acá arriba igual estos dos son consecutivos así que una el inicio con el final los ángulos serán necesarios no gustar o no sustarán y una vez más como yo tengo el equivalente borro a esos dos vectores entonces al final ¿cuánto quedaría? al final quedan tres el azul que es el equivalente para la parte superior el negro el equivalente para la parte inferior y en el centro que uno se toca que no se tocó que es el rojito como es un cuadrado por tanto el problema es 25 es 25 cada uno de ellos pide 5 por lo tanto la resultante sería 15 el triple ¿cuánto es el módulo de la resultante o el tamaño? 15 centímetros la clave sería gas 5 8 4 ¿se suelta o no espera? ok calcular la distancia que recorre entre el quinto y el séptimo segundo de su caída entre el quinto y el séptimo segundo de su caída es genial parecido a lo que hicimos en algún momento muy parecido soltamos velocidad al inicio esté no olvides que cuando la velocidad al inicio esté la altura se puede calcular como 5 por T alto ¿sí? me piden entre el quinto y el séptimo segundo que aquí sea o que aquí sea 5 segundos si son 5 segundos este h el cual llamaré uno sería 5 por 5 al cuadrado el cual es 125 metros ya lo tenemos ok esto es esta distancia ahora vamos a calcular todo esto entre el quinto y el séptimo segundo ahora que pasen 7 segundos ¿sí? este anulador ¿cuánto sería? ese h el segundo sería 5 por 7 el cuadrado pucha eso si no sé cuánto es 49 por 7 va mira bueno 245 245 ya estamos 20 12 fíjate ¿cuánto es la distancia que lo separa entre el quinto y séptimo segundo? si todo es 245 a eso le quito 125 y eso sería flojo 120 meses ya está ¿sí? clave enano 1 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 5, 8, 5 Parece rara, creo Meso Una masa de aire caliente Eleva un globo al estático De 10 kilogramos Con una aceleración de 1 o 2 Calcula el empuje Que ejerce el aire Ya Ya No es nuestro globo Más arriba Lo que hace el globo Viquiquis Una encanasta Jueguitos Pasar el aire caliente O el folio ¿Por qué se refiere a empuje? ¿Por qué ese aire caliente Está enfocando El globo hacia arriba ¿Por qué se refiere a la espuja? También se eleva contra la Es el aire caliente Se calienta Y empújalo Por eso es que le llaman Fuerza de empuje Que generalmente se utiliza en fluido Cuando hay un fluido dentro del otro El aire caliente está dentro del aire caliente. Entonces, hay una fuerza de empuje. Está subiendo. La aceleración me dice que es puro. Por diagrama del cuerpo libre, saben que, aparte de la fuerza de empuje, tendría que representar el peso y es hacia abajo. Y como la masa es 10, el peso sería 100 N. Más adiento. Sí, más adiento. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo relaciono aceleración con fuerza? Con el fumo. Fuerza resultante a favor es el empuje, que es lo que me pide. En contra es el peso, que es 100. La masa, que es 10. Y la aceleración, que es... 10 menos 100 pasa a sumar, sería 110. ¿Ya está? Se la aparto un poco. Llevo. Clave dinosaurio. La otra. Uy, ¿qué es eso? ¿Todo bien? Así es. A ver. Una esfera se lanza verticalmente hacia arriba, como es el nuevo esfera. Un taladero falsito. Vamos a ver. Vamos. 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 Gracias. Gracias. La aceleración es igual a g siempre. No importa si está en subida o de bajada, la aceleración siempre será igual a la aceleración de la gravedad. Porque eso es constante. ¿Listo? ¿Qué más? Primera gravedad. Segunda. En el punto B, la aceleración de la gravedad es más 10. No, la aceleración es cero. Falso. ¿Por qué falso? Recuerden, la aceleración es igual a g, esto es constante, es un tercero. Tercer punto. En el punto C, cabrón. En el punto C, la aceleración de la gravedad es más 10. Falso. La aceleración siempre es igual a g, o sea, a menos 10. Sí, no más 10, menos 10. La gravedad sería casi. La otra. Uy, eso está medio raro. A ver, 5, 8. Un muchacho corre una pista circular, 5, 8, 7. Corre una pista circular de 50 metros de radio N. Si al recorrer 2,400 metros emplea 5 minutos, calcular la rapidez en un lado. Interesante. La verdad es como es parte de acá. En la típica y las terceras. Me dan el radio de 50 metros. Y me dice que para recorrer 2,400 metros emplea 5 minutos. ¿Por qué? Si la distancia es 2,400 metros. Complea un tiempo de 5 minutos que no nos sirve. Bueno, necesitamos segundos. ¿Está bien? Ya está. Calcular la rapidez angular. ¿Cuándome? A ver. En mi cuello. Mira, recuerda esto. En realidad, esta fue una demostración que se hizo. Se sabe que la longitud de un arco... Esa longitud... Es igual al oro. La longitud del arco es igual al oro. Y cuando nosotros lo dividíamos entre tiempo... Encontraba la velocidad angular. ¿Todo bien? Esta vez me dan la idea de notar que todo. Solo estamos para desplazarte. Algo así. La longitud es 2,400. El tiempo son 300 minutos. El ángulo es... No. Ángulo entre T. Es el W. Y el radio es 50 metros. Y es perfecto. Reemplazar nada más para el doble. La verdad le digo... Bueno, 2 bolíguis. 2 bolíguis. 2,400. 3,400. Ah, se pega. Tercio a 1. Tercio a 8. Sería 80, 350. Pero 8, 350. 0,16. Unidad. Rancorso. Dividiendo. La detalle de la violencia. 5, 8, 8. ¿Qué me decís? De 5. Del sistema de bloques mostrados, calcular la tensión de la cuerda que los une. A ese es bacán. Es una pregunta clásica. La verdad tu vida. No. No. Lo voy a decir. ¡Ah! Si, yes! Tenemos 80 newtons Cuántos kilogramos Y la otra es 6 kilogramos 120 Listo El problema De más de un bloque O sea, son 2 Cuando hay más de un bloque 2, 3, 4 Hay espacios recomendados Lo primero que se hacía Es trabajar con el sistema ¿Qué quiere decir esto? Trabajarlo con el sistema Que el fumo Es igual a la masa Pero del sistema Por la aceleración El diagrama del cuerpo libre Para este Finalizar Peso normal Peso normal Peso normal Recuerden que Primero, como estas fuerzas son perpendiculares al movimiento No reclaman alas ni en el sur Ahora ¿Qué pasa entre los bloques? Entre los bloques 4 y 6 Hay una tensión Pero para el sistema No se representan Normales O tensiones En el telógeno ¿Está bien? Cuando el 120 Es mayor Te gana Te gana Y se mueve hacia la derecha Entonces El menos 80 Está en contra Entonces negativo ¿Cuánto es la masa del sistema? ¿Cuánto es la masa del sistema? ¿Sí? Entonces ¿Qué me pedía la atención? Una vez que analizas un bloque Una vez que analizas un bloque Para que analice el sistema bajo mi bloque Voy por el bloque No tiene nombre Te voy a llamar bloquear Lo que hago Diagrama del cuerpo libre Un bloqueo cortado Para poder sacarlo A ver Hacia la izquierda Que es 80 Hacia la derecha Atención Peso y normal No me interesa Porque Recuerda Es un perpendicular Y sale muy bien Entonces Otra vez puma Pero solo con respecto Ahora el bloqueo La fuerza resultante Viene a ser la diferencia Te Recuerda que va a ser la derecha Te a favor 80 en contra Es igual Hasta la masa De 4 Por la aceleración Que es 4 Va a sumar más 80 y 32 112 Dando un segundo Quiero verificarlo Ay Ay Espérate Ah es Te he sumado a 32 Si tienes razón Sí Sí Acá Nereces Clarbecito Fotex Fotex Vale Vale Vamos por la tarde Gracias. 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 A ver. 5, 8, 9. Si se agrega 500 joules a la leche, 500 joules de energía a 10 gramos de agua, a tanto, ¿cuál es la temperatura final del agua? Este proceso está demasiado bueno, demasiado chévere. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Primero, 10 gramos de agua a 20 grados, perdón, 25 grados centígrados. Agüita. Le vas a entregar energía, calor. Como le entregas energía, la temperatura se eleva y va a ganar calor. Se eleva hasta una temperatura final, a la cual yo me digas. Ahora, para que esa temperatura se eleve, tiene que ganar calor. ¿Qué es el calor? ¿De dónde sale? Ah, está el problema. Ese calor me dice que es 500 joules. Pero sabemos que, sabemos que, cuando hablamos de calorimetría, se suele trabajar en calorías. No me conviene dejarlo como yo le voy a transformar. Al transformarlo, para eso me dan el calor. Para transformar de Joule a calorías, ¿sí? Se lo siente. Se va a multiplicar por 0,21. Un Joule es 0,24 calor. ¿Cuánto es esto? Le dame lo peloreal. A 120. No. ¿Cuánto es esto? Le dame lo peloreal. No. No. 10. Listo, ¿qué vamos a aplicar? El calor que gana es el calor que se entrega. Tú eres semana. Tú eres 120. Seso del agua es 1. Más a 10. Variación de temperatura es X-25. Y este es 120. A ver, bola con bola se va a aplicar 12. 25 de espejo sería 37. Bonita la pregunta, me gustó. Tengo clave. Un trofe de metal de 200 se encuentra a 100. Si recibe tanto, el tiempo necesario para alcanzar a temperatura de 400 metros. A ver. Troce de metal de 200 se encuentra a 150. para que ya no se encuentra. Y ya no se encuentra. Vamos. 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 200 gramos, a 150 grados centígrados, que nos vamos a llevarlo a 400 grados centígrados. A fin de tiempo, bueno, el centro es 0,2. Listo. Bueno, vamos al espacio. Como es un metal, como es un metal, para los metales no se aplica el cambio de espacio. Entonces, por más que las temperaturas sean elevadas, ¿sí? ¿Todo bien? Ese calor, ¿qué es el agua? Se marca. Se sube 0,3. Masa 200. Variación de temperatura. Desde 150, 400, 250. ¿Cuánto sería eso? No sé. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Esto sería 15, con 3 zeros. Ah, la subito. Ya está. ¿Ve? Entonces, el problema es que no se tiene, eso es lo que necesito. ¿Cómo voy a, cómo decimos, calcular el tiempo? Hay varias formas, voy a utilizar la regla. La regla es de simple. El dato me dice, que recibe 50 calorías por segundo. Cuando te vale un segundito, cuando te es uno, el calor cuánto es? Ciento, no, 50. Listo. Listo. Pasa un segundo, disminuye. Perdón, un segundo le entrega 50. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el calor que reciba me entregue sea 15,000? ¿Qué hace nuevamente el regla de 3? Apagada, se lo multiplica. 10 por 50. Igual a 1 por 15. Bola con bola se va, quinta 1, quinta 30. Tiempo es 30, pero segundos. No quieren el segundo, sino menos. No, profesor. Va. Ah, no, profesor, no voy a quinta. 300. Bajada ya, 300. ¿Cuántos son 300 segundos llevados minutos? No se lo sabemos. 300 segundos son 5 minutos. ¿Por qué es? Porque 5 por 60 es 5. A través de ella, que no se lo sabe. ¿Por qué? Ay. A ver. 5, 91. En un recipiente de capacidad calorífica de especial. Se mezcla una masa M. De 30, 80 a 60. Alcanzando el equilibrio. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 10. 12. 12. 12. 12. 17. Masa M a 30 grados. M gramos, 30 grados centígrados. Con 80 gramos de agua a 60. Temperatura de equilibrio, 50. Bastante sencillo, se queda más tranquilo. Qué fácil, pues de 30 a 50 al bar. A lo que gana, es el calor que el otro pierde. Y un balance en ámbito. A lo que gana, igual al calor. Se mata. C eso es, cuando es agua, c eso vale 1. C eso es masa, es M. Variación de temperatura, 50 y 30, es 20. A lo que pierde el otro. C eso es 1, sigue siendo agua. Más a 80, variación 50 y 60, es 10. Sería eso. A ver. 20 y 80, me queda 4. El M sería 4. Bueno, lo que es gramos, obvio. 4, no hay que exponer también. Acá, con un numerique. Percipiente, capacidad calorífica, despreciable, masa M, agua 30. Como 80 de agua, 60. Fox. Alcanzando una temperatura de X. Son agüita. Pero depende de la masa por la variación. Me faltó una bolita, 6, más, más. Más, 6, 8. Gracias. Bueno, casi parecido, 40 gramos. Ves chiquito. 5, 9, 2. Se suelta una pequeña esfera, como se muestra sobre la superficie eriza. Encontra las velocidades al pasar por los puntos aire. 5, 9, 2. 2, 5, 3. 5, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 3. 7, 1. 8, 2. 7, 2. Gracias. Ahora sí, mira, se suelta todo el hilo y me dice, la velocidad es en aire. Por la forma que tiene, que es una forma como montaña robusta o un tobogán, se va a utilizar energía. Pero recuerda, si el glisón quiere decir que no hay rozamiento y tampoco una fuerza por ahí externa. Conservación de la energía mecánica. Ojo. Sí, conservación de la energía mecánica. Ahí está, sí. Lo que nos falta es nuestro nivel de referencia. Nivel de referencia. Siempre se atumen en el punto más bajo entre el inicio y el final. El punto más bajo sería el B. La sala está en aire. Eso sería lo ideal. Pero cuando vamos a trabajar, no vamos a ver. A ver. O sea, la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica en A. ¿Y qué tenemos al inicio? Como no hay velocidad, pero tenemos gravitatoria, que es el MGH. ¿Qué tenemos para A? Tenemos altura, que es el MGH. Y además tenemos, si es H de A, es el H inicial. Y además tenemos la velocidad, porque aquí ya vemos. ¿Qué es el MGH. de la masa por la velocidad de A al cuadrado energía cilindro ¿Qué hacemos para cooperar? M, M, M La gravedad es 10 La altura y para inicio es 20 10 y 20 La gravedad ¿Cuánto es? 10 La altura para A es 10 H de A Y de aquí sacamos la velocidad Ajá ¿Cuánto es operar? ¿Cuánto sería? 200 ¿Por aquí cuánto hay? 100 200 100 y 100 por 2 200 ¿Reedle a 100? 100 por 2 10 raíz de 2 La velocidad de galo del espectáculo es 10 raíz de 2 es para ahora vamos con el orden con B la misma manera ¿Aú? 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 Ya así Pero la energía mecánica en inicio es igual a la energía mecánica al final o todo son iguales 1 y 2 energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica al final al inicio que tenemos solo masa gravedad que es 10 altura es 20 ¿Qué tenemos en B? Tenemos la masa que es M MGH gravedad 10 y altura que para él es solo 5 más la energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad que es lo que deseo calcular simplifica este método ¿Cuánto sería? Acá hay 10 por 20 200 y 50 eso es 150 creo y 50 pues este es a un t y acá está al nuevo 200 150 vamos a restar 150 por 200 300 30 153 10 ya está clave sale el beso de pero además que de la operación no pueda quedar si sabe que por la forma rara que tiene es una creación puedo aplicar conservación puedo aplicar el trabajo de fuerzas no conservativas por último trabajo en esto 593 determina la fuerza que actúa sobre una partícula de 50 microcoulombs que se desplaza en el interior de dos campos homogéneos campo magnético y campo eléctrico una rapidez de 16 a ver fútilo ah contento ok 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 ¿Va ahí el B? Ah, el de arriba es B, el de abajo. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B. ¿Quién quiere encontrar el campo? Ah, el de abajo es B, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B. Ah, el de abajo es B, el de abajo es B, el de abajo es B. ¿Para qué? Si, sí. Escucha, aquí no se nota bien. Parecía negativo. No se me hacía largo. La fuerza eléctrica que la carga es positiva, no se nota bien. Iría sin un stump, se puede notar. Si la carga es positiva Va en la misma dirección que el campo Pero igual, sus células piden el valor Sin formar 90 grados Y al principio no lo vamos a tratar Si es adecuado Sería 3 por 10 a la menos 3 1000 por 10 a la menos 6 10 a la menos La mínima maniobra Para La fuerza magnética La fuerza magnética es directa Bueno, igual que la fuerza magnética Debe bailar en cimera Ya está ¿Cuánto es la velocidad De la partícula? 16 metros por cimera Campo es 5 tesla Y la carga es 10 a la menos 50 por 10 a la menos 6 50 microcos 50 por 10 a la menos 6 16 por 10 a la menos 6 80 por 50 40 por 10 a la menos 6 4 mil Por 10 a la menos 6 Ostea 3 bolas Y es el menos 6 4 por 10 A la menos 3 Entonces ya no se parte Es el recuento clásico Si Tenemos dos rectores Cuyos módulos son como 3 Y el fíjate Como 4 La resultante sería como 5 Pero recuerden que Por una constante La relación de 3 4 es 5 Y el factor es 10 a la menos ¿Cómo aparecen las claves? Ah, mil Ah, ya Entonces Ya no es necesario esto Es mil y newton Mil y newton ¿Cierto? El resultante sería 5 mil y newton Y la vez Que Dios Ahora vamos con la del espejo El problema donde dice Oye Este ¿Cuánto de espejos necesito Para verme En el cuerpo entero Completo? Fácil Mira, eso se demuestra Acá Digamos que tienes un espejo Muy grande Muy grande Y está Parado por aquí Dejo plano Dejo plano 3 2 Vamos Preparas acá Nosotros sabemos por teoría Que en el espejo plano La imagen del objeto El tamaño del objeto Y de la imagen Son iguales Seca Y se encuentran A una misma distancia Con respecto al espejo ¿Sí? Estas dos distancias Son iguales Pero Recuerda que nosotros Vamos a utilizar El poquito Para ver Vamos a utilizar El otro Juntamente En tu cerebro Lo que tú necesitas Es ver Es tu papita Y tu cabeza Eso es lo que necesitas ¿Sí? Entonces Si la altura de la persona Es un metro sesenta y cuatro Por teoría La imagen también mide Un metro sesenta y cuatro Por teoría ¿Sí? El tamaño del objeto De la imagen Como son Pero ¿Cuánto de efecto Necesito? O sea De todo el efecto Todo el objeto De esta parte ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? Fácil Un poco de Geometría Con el punto medio Esto es punto medio Punto medio Para hacer paralelas El espacio media Entonces Si él es Uno coma setenta y cuatro Es de cero coma ochenta y dos Por lo tanto Se necesita que La medida Del espejo Tiene que ser Cero coma ochenta y dos Metros del objeto Siempre es la mitad De uno Siempre O sea Si uno mide dos metros ¿Cuánto necesita? Un metro Si uno mide un metro ochenta Cuánto necesito Noventa y cinco Ojo La clave sería El 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 Mis estimados jóvenes Se cuida mucho Éxitos el domingo Chau 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 chico País 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 Chau Gracias por ver el video